todos los avances en materia de tecnología están aquí bienvenidos a novedades web cómo resolver ecuaciones matemáticas sacando fotos fotomat es una aplicación gratis para teléfonos con windows phone y con los ios que permite resolver ecuaciones matemáticas con la cámara del celular fotomat funciona en forma similar a los lectores de código qr cuando se abre y la aplicación se activa la cámara de fotos el usuario debe enfocar la ecuación que desea resolver y la aplicación analiza los caracteres los digitaliza y arroja el resultado si bien la aplicación se presenta como una herramienta para apoyar la enseñanza de los estudiantes rápidamente lo primero que se le viene a la cabeza a cualquiera es que esta aplicación es una gran forma de aprobar exámenes sin necesidad de estudiar para evitar esta estigmatización la aplicación no sólo ofrece el resultado de las ecuaciones sino también una clara explicación de cuál fue el proceso por el cual alcanzó el resultado todo para que los usuarios aprendan gracias por seguirnos en nuestra página y también a través de facebook hace clic esto es novedades web